Entramos allí. Espero que no piense fusilarnos por entrada ilegal, coronel. Ya tengo razones de sobra para fusilarte, soldado. No veo ningún letrero de misil de masa ligera. Debería tenerlo. La sirena dejaba claro que íbamos a tener problemas con nuestro propio equipo. La falta de contacto con control tiene sus inconvenientes. ¡Ey, un cierre, hermano! He oído hablar de ello. ¡Aquí! ¡Puérate a una esposa! Quiero dejarles de uno que no puedes escapar. Oye, no dejes de su capacidad ahora. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!